Magistral, repasos de Ana Rosa Quintana contra Irene Montero por los jueces tras Rocío Carrasco. Bueno, última hora, atentos al repaso que le ha pegado Ana Rosa Quintana hoy a la ministra de Igualdad, o más bien de Desigualdad, porque yo ya no sé cómo llamar a esta persona. Bueno, ha cargado contra ella tanto por la aplicación de la ley del sí es sí como por las últimas declaraciones donde arremete contra los jueces de nuestro país y donde pone en duda el sistema democrático español. Al igual que lo hace Rocío Carrasco, quien, como bien sabéis, Irene Montero ha defendido en más de una ocasión y, de hecho, el Ministerio de Igualdad incluso premió a Carlota Corredera y le ha dado voz a un testimonio como es el de Rocío Carrasco sin que haya ni siquiera una sentencia condenatoria para Antonio David Flores. Atentos porque Ana Rosa Quintana no se ha mordido la lengua y ha abierto el programa de Ana Rosa con un editorial diario que en esta jornada iba dedicado íntegramente a la ministra de Igualdad, donde dice Bueno, se mofa incluso del lenguaje inclusivo que utiliza Irene Montero y dice Un 54,8% de los jueces en España son mujeres. Todas son machistas y prevaricadoras o la ley es un churro. La ministra Montero pide a los jueces que se formen. ¿Por qué no se forman ustedes en derecho? ¿De verdad no sabían que reducir la horquilla de las penas mínimas pondría en la calle a depredadores sexuales? Bueno, luego se ha preguntado ¿Para qué quieren tantos asesores? ¿De verdad no saben nada? Fórmense o al menos infórmense. Bueno, un repaso brutal que no solamente va en el ámbito político sino también en el ámbito de la prensa del corazón porque ya estamos viendo que temas completamente distintos se están mezclando. Como bien sabéis, Irene Montero hace apenas un mes daba unas declaraciones en un podcast contra Antonio David diciendo que a ella no le hacía falta que hubiera ningún tipo de condena para saber que Rocío Carrasco era una víctima de violencia de género y que tenía a su maltratador pues acosándola. Bueno, barbaridades, barbaridades lo que dijo. Y ahora todo este tema se está extrapolando porque Ana Rosa Quintana ha decidido abrir el matinal arremetiendo contra la ministra de Igualdad no solamente por la desigualdad que está generando sino además por poner en duda la valía del poder judicial de nuestro país que a día de hoy es lo único que nos salva porque si tampoco respetamos las decisiones de los jueces decidme a mí a dónde vamos a ir a reclamar cuando los jueces dicen sentencia y si no te parece bien pues te vas a la calle y pues te indulta el gobierno si son tus amigos y si no pues te aguanta. O sea, es alucinante el grado de incomprensión de esta gente y opino exactamente igual que Ana Rosa. Fórmense e infórmense porque desde luego que el ejemplo que están dando a la sociedad es nulo, de hecho contrasta en gran parte con un artículo que ha escrito hoy el periodista Jesús Manuel Ruiz en relación a Rocío Carrasco y, atentos, bien sabéis que Jesús Manuel Ruiz es un hacha con el tema de Rocito y lo titula la tercera parte de la docuserie de Rocío Carrasco ya lo tiene dispuesto. Bueno, en este artículo puede hacer referencia a que Rocío Carrasco habría tenido una verdadera motivación tras su aventura televisiva que no sería otra que el dinero después de todo lo sucedido en estos 18 meses de escarnio público a Antonio David Flores. Dice, en las próximas semanas comprobaremos si la aparición de Rocío Carrasco en esos 18 meses tenía una intención sanadora, como le dijo su psicóloga y pone entre paréntesis, no existe psicólogo en el mundo que diga vete a la televisión para curarte o bien una motivación crematística de esta, no hay duda, o bien y por el contrario muchos hemos estado confundidos y todo esto se haya hecho para conseguir las pruebas testificales para reabrir el caso. Ha llegado el momento, ha llegado la tercera parte de la docuserie o cuento de Rocío Carrasco, adelante. Bueno, quien piense que Rocío Carrasco va a ir a los tribunales con Cristina Cárdenas y los cuatro elementos que acudieron al plato de televisión por 400 euros y un bocadillo de chopper, yo de verdad os lo digo que son muy incrédulos porque el caso no se va a reabrir ya se lo digo yo para que lo entienda y bueno, esta es la última hora, no sé qué os parece pero bueno, hay un lío no solamente del sistema judicial de Rocío Carrasco y en general del mundo del periodismo que es apabullante. Como siempre abrimos debate en los comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.